Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa que el hierro siempre al calor es blando Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso Por milenios y milenios permaneciste desnudo y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo sin escudo Y ahora estás aquí queriendo ser feliz cuando no te importó un pepino Tu vecino Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa que el hierro siempre al calor es blando Construiste un mundo exacto de acabados tan perfectos cada cosa calculada en su espacio y en su tiempo Yo que soy un caos completo las entradas, las salidas, los nombres y las medidas no me caben en mis sesos Y ahora estás aquí queriendo ser feliz cuando no te importó un pepino tu vecino Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa que el hierro siempre al calor es Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa que el hierro siempre al calor es blando Saludar al vecino, acostarse a una hora, trabajar cada día para vivir en la vida Y contestar solo aquello y sentir solo esto y que Dios nos ampare de malos pensamientos Cumplir con las tareas, asistir al colegio, que diría la familia si eres un fracasado Pote siempre zapatos, tragas ruido en la mesa, usa medias veladas y corbata en las fiestas Las mujeres se casan siempre antes de treinta Si no vestirán tantos, aunque al final no quieran En la fiesta de quince es mejor no olvidar una fina champaña Y bailar bien el bar Y bailar bien el bar Y bailar bien el bar